Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, la naturaleza te lo da No quiera que vaya, no quiera que estoy, yo soy un oso dichoso, yo soy un oso feliz No hay que buscar y rebuscar por lo que nunca has de encontrar Pues si tú puedes evitar lo que digo que es mejor olvidarlo Lo más vital no más, lo que has de precisar no más, nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial sin nada más ambicional, la naturaleza te lo da El librito de la selva